Omar, ¿qué tal? Creo que lo más recatable también es ver al equipo que estuvo a la altura de las circunstancias enfrentando a uno de los mejores equipos de este campeonato, que viene en segundo como hoy incluso y va a tener jugo de igual a igual teniendo casi bien la sensación de gol, de proteger, de que iba a favor de este partido Claro, bueno, supongo lo que decía recién yo, ¿no? Porque supongo que cuando uno mira la suma de puntaje es que sus compatriotas, en caso de la gente en serio es que necesito agradecimiento a la gente pero lo que hicimos en una parte era rescatarle lo que dijo recién que vino a un discurante desde acá después de no haber hecho un buen partido de un unión a partir de un alcance y eso lo decimos rescatarle Hola, Mar decía Diego que ayudarte a cambiar el partido, que él tenía pensado en la previa, incluso cambiando el tema no se había sorprendido por el juego de Bounty pero sí que tuvo la necesidad de cambiar ¿a vos específicamente modificó algo después o no? No, lógicamente que vos no hablas de Biggank Es un juego táctico que realizó a partir de los 15 minutos porque veía que Bounty le era mucho mayor No podía superar mucho Bueno, lógicamente nosotros seguimos jugando igual Bueno, hay en algún momento una retrasa de seco delante pero no creo que haya sido eso lo que llevó a Bounty estar más cerca de nuestro árbol tal vez no podíamos sostener la pelota de nosotros y eso hacía que no podíamos pasar en la mitad de cancha no podíamos sacar al equipo pero bueno es parte del partido de los 90 minutos yo digo que también el partido se va dividiendo se va dividiendo en minutos y en el 90 hay 15 para cada lado y bueno yo creo que la mayoría de los 15 minutos estos fueron para nosotros los 10, 12 o 15 que tuvieron ellos no pudieron empatar una falla si se quiere llamar de alguna manera y un golazo porque fueron la pelota de Bounty Sí, lo lamentable como decías antes cuando también que este punto este empate abajo de un poco en el Chile en esa lucha para llegar a la participación de la zona americana quedó un poquito más rezagado y lo que te queda consultar también que recién escuchábamos como parte del público felicitaba y le preguntaba feliz cumpleaños a Mauricio Arboleda el crecimiento que está teniendo este partido que es inocable y hoy se hace casi una pieza fundamental está teniendo dos partidos que se va asentando y se va asentando el joven no solo a Maurera el caso de que había el mejor que era el mejor que era el mejor que era el mejor que era el mejor que el mejor que el mejor que también ha tenido un buen partido jugando en el lateral se está pensando en esa posición que es una buena posición que es una buena posición y también tener todos los jóvenes que lo están haciendo lo hacen bien eso es un crecimiento legal y es muy bueno para la institución entonces la semana pasada escuchaba sin criticar que la luz tenía muchos jóvenes y que nos había enfrentado y que el resultado era bueno por jóvenes que tenía cuando uno se empieza se pone a pensar no cambiábamos en la cantidad de jóvenes porque nosotros llevamos a la cancha cinco muy jóvenes y en el banco tenemos otra cantidad de jóvenes que tienen siete años yo hablamos constitucionalmente eso es una alegría es un reconocimiento para quienes trabajan en pos de la institución para seguir sacando jóvenes que bueno que siempre se ha dado así porque los más viejitos por decirle hay una forma que tenemos que dan saliendo dentro de la institución como son Sibeli y datos visitados Omar si bien quedaron un poquito lejos matemáticamente de la sudamericana todavía tienen chances lo anímico ¿se puede encontrar motivación para estas tres fechas? Seguro la motivación es salir a la cancha y salir a la cancha de la que se ha dado a la que se ha dado a la que se ha dado a la que se ha dado eso nos puede cambiar de tal donde uno esté en la tabla de posición ¿no? que no es simple uno se puede en los fiativos todos seguimos detrás del objetivo hasta que las matemáticas el punto también siendo positivo o...? si, si yo creo que bueno por ahí es nuestra casa hay que respetar siempre hoy en día no se pudo ganar sabemos que Godoy Cruz siempre nos dejó la vida en Copa también hoy en día era la espinita esa por ahí no se pudo pero bueno yo siempre he dicho vamos a esperar a ver qué pasa que en tres partidos son tres finales para nosotros hay que ser ganar de a tres y bajo a la que se pueda hay que ser fondo como el primer tiempo ¿no? como lo has dicho la verdad es un equipo que había ahí trabajado para hacer el mejor el equipo hoy yo que sé yo reflejado en la cancha en las ganas que salimos a ganar no se pudo ganar pero creo que toda la gente dejó todo eso es importante parece que Armani no se nacionaliza colombiano ¿te vas para Rusia? qué sé yo no la verdad yo y todo uno se trabaja acá día a día para darle todo a Banfield hoy día pienso mucho en Banfield el equipo que me ha dado todo y si bien la oportunidad creo que uno como colombiano siempre sueña estar en la selección si bien la oportunidad creo que estoy contento primero que todo para Banfield y para mí sería algo muy lindo así que como digo yo solo Dios sabe la gente fuiste el más ovacionado hoy ¿qué te hace sentir eso? la verdad para mí es algo muy lindo que la gente me apoye siempre tiene el apoyo desde que vive acá me han apoyado mucho para mí es algo muy lindo eso así que nada siempre lo he hecho espero algún día que me llegue a ir llevar en el corazón y bueno ser un agradecido más muchas gracias tenemos tres partidos obviamente que somos conscientes que está difícil pero bueno hay que intentar ganar los tres para tener una chance y viéndolo desde adentro ¿crees que Gode Cruz ayeres también le pueden llegar a pelear a Boca o que está complicado de que Boca va a terminar siendo campeón? ah bueno difícil Boca Boca es grande está acostumbrado en los momentos finales a definir obviamente que Gode Cruz se lo merece un equipo que si está donde está porque se lo merece pero bueno en comparación de un equipo al otro obviamente que en los momentos límites obviamente que pesa un poquito yo creo que Boca va a alcanzar va a llevar el campeonato vos estuviste ahí ¿sabes lo que se vive y hasta la gente lo que termina empujando al final? no seguramente esa hinchada maravillosa que tiene Boca a la hora de la definición jugás con un número más y bueno eso es lo mejor gracias Jesús Jesús jugaron un muy buen primer tiempo en el segundo les costó aguantarlo no obviamente obviamente dejamos dejamos todo en el primer tiempo creo que hicimos un gran primer tiempo en el segundo nos caímos un poquito obviamente por todo el esfuerzo que habíamos hecho en el primero pero creo que en línea general hicimos un gran partido creo que no merecimos el empate no lo esperábamos porque estábamos jugando bien lo que estábamos controlando pero bueno son cosas del fútbol y te pasa a veces ¿todavía está en carrera para entrar a la sudamericana? bueno matemáticamente estamos en carrera no está nada dicho hay que seguir luchando hasta el final tuviste una agarradita con Sportler ¿qué pasó? no cosa de partido no es un buen chico no no es normal tener una una discusión dentro del partido pero nada no quedó ahí yo lo quiero mucho bueno es un buen chico yo a veces se me cruzan un poco los cables obviamente que yo quiero que él vaya bien todo así que eso le deseo a todos los chicos que agradezco mucho chau chau